Me encanta cocinar acá, el piso poniendo aceite y ya me voy a llevar la pata trasera o el cuarto trasero entero, paleta entera y el resto acá. Disco que para cocinar estas cosas usamos tanto, tanto cuando estamos afuera de vacaciones, pero en el campo, pero en casa también tenemos que hacerlo. Un clásico nuestro, disco que se saca del disco del arado porque los originales se hacían con ese hierro bien grueso para cocinar justamente en el campo. Sal gruesa y voy a empezar a dorar el chivito ahí adentro. Me voy a cortar vegetales que yo agrego. Cebolla. Panahoria. Apio. Morro. Dulce. Aquí verde. Y acá ya está para dar vuelta, ¿viste? Esto que te digo, cocinar en el disco en mucha temperatura hay que controlar, pero es ideal para esto, que es justamente lo que yo quiero. Dorar las carnes y una vez que ya tengo la carne la doy vuelta y empiezo con los vegetales que no me tomo trabajo de cortar los chicos porque esto así bien grande. Por eso agrego cebolla. Por eso agrego cebolla, zanahoria, apio. Mirá los pimientos como los corté. Grande. Esto va a ser mi guarnición. Ajo. Hagamos de cuenta que estamos en el campo. Así. Ajo. Con cáscara. Así. Enteros. Tomates. Mirá. Oro grande. Esos tomates que yo lo único que hice fue sacarle la piel y las semillas. No me gusta usar salsa. Me gusta usar tomate fresco. Mirá. Orégano. Ají molido. El chivito para mí tiene que picar. Tiene que picar. Así que una buena cantidad de ají molido. Si tenés una rama de tobillo. Y acá yo pongo dos cosas. Primero, un poco de vinagre de vino. Si tenés de querer es ni hablar, pero un poquito. Un pocillito de vinagre. Y me tengo que ir a buscar el otro ingrediente que es el que nos falta para cocinar esto. Vino blanco. Buena cantidad, ahora sí, de vino blanco. Y para cocinar esto, lo ideal es taparlo y llevarlo al horno. Como los discos no tienen una tapa tan grande, con papel aluminio, que siempre hay un poco en la cocina, quiero cubrir todo. Porque así, bien. Bien envuelto. Ya lo puedo sacar del fuego. Está caliente. Lo voy a llevar al horno. Mediano, medio, 180, no más que eso. Aproximadamente dos horas. Y ahora hacemos otra guarnición. Papas y batatas fritas. Papas fritas. Qué mejor que esto para acompañar el chivito al disco que ya se está cocinando. Mirá cómo las corto, así. En rodajas. Hoy. Todos cortes grandes, elegimos. Me gusta mucho salir a la ruta, de verdad. Ir al campo. Tengo amigos que quieren campo. Y siempre hacer esto, cocinar al aire libre, es un placer. De acá, estos platos, el disco. Que no solo en el campo es parrilla, eh. También, cocinar al disco, nos abre un montón de posibilidades. Te llevás una bolsa morosa, te trajes unas papas fritas. Empezamos por estas. Y ahora, las batatas. Disfruto mucho el aire libre, el contacto con la naturaleza. Aparte, porque me gustan muchas actividades. Aunque soy una persona de ciudad, muy de Buenos Aires. Disfruto muchísimo también esas salidas y escapadas al campo, al aire libre, a tomar mate, a hacer y comer cosas que en casa a veces no las hacemos. Por eso, este traje para mostrarte cómo utilizar el disco, pero en casa. Ya están las papas fritas, doradas, crocantes. Y siempre me hago, cuando hago papas y batatas, siempre empiezo por las papas, porque las batatas me ensucian el aceite. Así que, ahora, batatas y a esperar que se termine el chivito. Mirá cómo quedó y cómo huele, ¿eh? Este aroma tan característico del chivito. Pasó el tiempo, mirá, estas verduras, los tomates, las zanahorias. Bueno, y acá se hizo un caldo buenísimo. Esto me voy a llevar a la tabla, ¿eh? Para que veas qué pasó en todo ese tiempo de cocción. Mirá cómo está. Mirá cómo está, por favor. Y se desarma. ¿Viste que generalmente el chivito lo hacemos a la parrilla? Esto es otra forma de hacerlo, también clásica, a veces menos que al asador o a la parrilla, pero que queda buenísimo. Y además, lo podés hacer el caldo. ¿Se acuerdan que mientras esto se cocinaba, yo me hice unas papas, unas batatas fritas, para acompañar este plato? Bueno, entre el chivito, que quedó espectacular, esas verduras que se cocinaron ahí dentro, y estas papas, para mí no necesita nada más. Quiero probarlo. A veces pensaste, ¿seco el chivito? Bueno, al disco nunca, ¿eh? Qué rico que es. Si tenés una bondiola, cerveza y disco, ya te muestro cómo hacer nuestra próxima receta. Gracias. Seguimos con esta receta Al disco Pero hecho en casa Y otro clásico Es la bondiola Al disco Tantas veces la he comido Allí en el campo, al aire libre Pero quiero hacerla en casa Y te voy a mostrar que fácil que es Bondiola de cerdo Que ya conoces este corte Que se presta tan bien Para las cocciones largas Y además no se seca Lo cortamos así, grande Y cuando hacemos bondiola Al disco Enseguida Pensamos En cerveza Y vamos a cocinar hoy Justamente esto Con una cerveza Porque es un clásico Que me encanta Hacer ¿Qué tenemos? Acá Bien caliente Nuestro disco Y esto lo que tiene que hacer De hierro Bien grueso Mantiene Mucha temperatura Siempre Y es lo que necesitamos Escucha Esto Bien caliente Te digo Que estos discos Para llevar Siempre el auto Y cuando tenés un tiempito Parás Haces un jueguito Y te cocinás al aire libre Pero ¿Por qué Cuando estás en tu casa No haces nada al disco? ¿Eh? La verdad es que no hay que desaprovechar Estas cocciones Y esta forma de cocinar Están De acá No solo No solo Cuando estamos Afuera O de vacaciones Voy a agregarle Mientras esto se cocina Algunos vegetales Tengo acá Cebolla Zanahoria Y ahora Apio Y puerro Y ahora Mientras le cortaba Ahí Yo estoy escuchando Que esto se está cocinando Y además Vos no podés Pero yo huelo El sardo Que se va Dorando Así Es como Quiero que quede Por eso Lo vamos a hacer Bien por todas sus caras Y acá En este punto Mirá Dorado Por todos lados Ya le puedo agregar La sal La pimienta Y los vegetales Que tenemos cortados Viste Los repasos rápidos De cebolla Zanahoria Apio Y puerro Bueno Otro clásico Es el pollo Y cuando lo hacemos Con pollo Yo le agrego Salsa de tomate Me gusta Como una portuguesa Con tomate De morrones Pero cuando hago cerdo Para mí Es siempre cerveza Apio Puerro Mezclo Y ahora sí Bastante Ajo Ajoso Tiene que quedar Y esto Va a cocinar Todo Ahora todo Te dije que era cerveza Pero mirá Antes Un chorrito de vino blanco Y después sí Toda la cerveza A que cocine A mí Porque me gusta Siempre desglasar Con el vino blanco Cuando ponés dos bebidas Con alcohol Siempre la que tiene Mayor gradación Va antes Entonces Un poquito de vino blanco Levanto Todo eso Que tengo Del sellado De la carne Y después La cerveza Mientras se cocina Yo me quiero preparar Dos cosas Que tengo que agregarle A que A estos A estos vegetales Le falta Para el cerdo Repollito de dulcella Mientras esto Se cocina Yo Me voy a tomar el trabajo De ir Desojándolos Y mientras espero Y hago este trabajo Me voy a escuchar Un buen tango Después voy a agregar Unas uvas Al final De la cocción Unas uvas Todo ese líquido Que teníamos Cerveza Algo de los vegetales Ya está reducido La bondiola Quedó Tiernísima Mirá Mirá La bondiola Se desarma Mirá ¿Qué quiero ahora Agregar A esto? Acordás Los repollitos Bruselas Todos Deshojados Uno por uno A último momento Y además Unas uvas blancas ¿Cómo la voy a poner Con semillas? No Compré Uvas Blancas Sin semillas No tienen Y no me trago En la semilla Mirá Uvas Bondiola Reposo Bueno Reposo y cerdo Un clásico Y a mí me encanta Agregarle Estas uvas blancas Para terminar El plato Lo único que quiero Es que Tanto las uvas Como los repollitos Se calienten Y Nada más Ya tengo todo Al disco Terminado Todo acá dentro Para servir Yo creo que no necesita otra cosa Quiero probarlo Y esto Esto es Fantástico ¿Por qué? Porque Solo hice Acá Todo junto Esta es la posta Todo en una olla Mirá Mirá que Voy a agarrar cerdo Esto me lo saco del fuego Y acá Esto que te mostraba Mirá Como está la bondiola Reposo Bondiola Y por qué no Una uva Ya que me lo armé así Porque quiero probarlo Combinación fantástica Nunca se te hubiese ocurrido Bueno De ahora en más Cuando hagas una bondiola A la cerveza La próxima Probala Con repollitos Y uva Hola ¿Qué pasa? Muy bien Sí, todo bien Todo bien Ajá Con nadie Ese como estoy Con nadie Ese como estoy grabando Ah, perdón Ajá Chao 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 Gracias.